Música Aquí nos encontramos junto a Eric González que en esta semana fuiste incluido a Roster y ya estás practicando en la paralela ¿Cómo te sientes hasta el momento? Bien, bien, tratando de estar lo más saludable posible lo más rápido posible ya hoy practiqué con el equipo y creo que ya pronto estaré integrado yo mediante ¿Cómo te vemos en el día de juego hoy? Reactivo con los muchachos acá por el Logout ¿Cómo ves el ánimo hasta el momento en un partido que se ha visto reacción? Sí, yo creo que tratar de poner el ambiente bien fogoso como se dice, tú sabes tratar de interactuar mucho con los muchachos muchos muchachos nuevos también que acabo de conocer entonces me voy a tomar estos días para interactuar mucho con ellos y tratar de que el equipo tome una energía positiva Dijiste que te integraste a prácticas y has estado practicando ¿Cómo te has sentido hasta el momento en el aspecto físico? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, ya estoy casi un 100% me he estado poniendo ready estos días que vienen ahora, esta semana yo creo que ya lo voy a lograr de estar un 100% y para integrarme y dar lo mejor de mí Ya por último, tres juegos en línea en casa ¿Cómo prepararse para este tipo de ambiente? el equipo que necesita victorias Sí, claro, creo que este es un buen momento para nosotros ganar unos cuantos juegos en casa es una ventaja cuando tú juegas en casa y creo que estos tres juegos que vienen ahora nos va a ayudar mucho a nosotros volver otra vez a coger ritmo Muchas gracias Eric González Gracias a ti ¡Suscríbete al canal!